Miguel Solís, oriundo de Arriaga, Chiapas, es uno de los pitchers más grandes en la historia del béisbol mexicano. Vistió las franelas de Tabasco, Aguascalientes, El México, Industriales y Saltillo. De por vida consiguió 202 victorias, ocupando el décimo segundo lugar de todos los tiempos. Además, pasó por los strikes a 1.005 bateadores. En 1979 ganó 25 juegos con el zarape, siendo el último pitcher en lograrlo. Es líder histórico de los zaraperos en victorias con 185, innings lanzados con 2.947, juegos completos con 167 y ponches con 892. Ingresó al Salón de la fama del béisbol mexicano en 1998. Nadie puede utilizar el número 30, que vistió con los zaraperos de Saltillo por 16 campañas.